Estad en Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia Bueno, fíjese que usted recordará, porque aquí se lo hemos informado, del tema de la desgracia que ocurrió en Ciudad Juárez Cuando murieron 39 migrantes en esta sede del Instituto Nacional de Migración, donde permanecían encerrados y donde se inició el incendio, donde uno de los migrantes inició un incendio con una colchoneta, lamentablemente con el saldo que usted ya conoce Pero, ¿sabe usted quiénes eran estos migrantes? Vamos a abundar en la información con nuestra compañera Anne-Fleur Fuego La tragedia del incendio que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración el lunes 27 de marzo dejó un saldo de al menos 39 migrantes muertos y 29 heridos, todos hombres Después de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió seguir las investigaciones, autoridades de México y países de Latinoamérica han condenado los hechos para saber las cosas y llegar a las últimas consecuencias Según lo mencionado por el organismo, los migrantes pertenecen a las siguientes nacionalidades 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 12 ciudadanos venezolanos, un colombiano y un ecuatoriano Muchas víctimas, al intentar cumplir su sueño americano cruzando la frontera, han perdido la vida, así como la comunicación con sus familias, esposas, padres, hijos, dejándoles en un inmenso estrés, quienes están sin saber de las condiciones en las que se encuentran Para Diario Media Group, Anne Florfago Oiga, y retomando un poco, continuando con este tema de los migrantes, que verdaderamente también aquí en Chiapas se han visto afectados con esta situación Fíjese que más de 100 migrantes, entre ellos niños, mujeres y hombres, escaparon de sus secuestradores la mañana de este viernes en Berriosábal Mi compañera Lucía Trejo nos tiene todos los detalles sobre esta situación Buenas tardes Lucía, adelante Muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio, efectivamente migrantes de nacionalidades ecuatoriana y centroamericana Huyeron de las instalaciones migratorias que se encuentran ubicadas en el municipio de Berriosábal Ese contingente pretende llegar a Estados Unidos, busca una vida mejor Y bien tanto hombres como mujeres manifiestan que estuvieron entre 20 y 25 días en esas instalaciones de migración Sin que las autoridades resolvieran su situación para que puedan continuar su camino hacia el centro del país Y esto fue lo que detonó que ellos emprendieran la huida Y bueno, luego de caminar varios kilómetros sobre el tramo carretero de Berriosábal hacia Tuxla Gutiérrez Recibieron el auxilio, por fin, por fin, después de una hora De elementos de protección civil municipal de Berriosábal Y tras ser hidratados, este grupo nuevamente va a continuar su camino Aquí hay que destacar que es un contingente grande Aproximadamente 130 Y un gran número de ellos son niñas y niños Es decir, estamos hablando que son familias enteras Cada pareja de esposos trae entre dos y tres hijos Y esto ha provocado la desesperación en ellos El más pequeño traen una bebé de dos meses de edad Y bueno, hoy emprendieron la huida Venía una persona que ya no podía caminar por ahí Les compartimos el video de cómo lo cargan con una cobija Entre cinco migrantes de diferentes nacionalidades Con el grito de antes de ser migrantes somos hermanos Sin ti no vamos a continuar No te vamos a dejar Juntos salimos, juntos huimos Y juntos vamos para México Juntos vamos a la frontera con Estados Unidos Esas eran las palabras Afortunadamente elementos de protección civil municipal Los abordaron, les aplicaron sueros, les llevaron agua Dos personas, un a bordo de un coche particular Y una más a bordo de una motocicleta De veras, se tocaron el corazón Abordaron a esa gente Alcanzaron a esa gente Que buscaban, pedían agua Y no había por dónde Recordemos que ese tramo no hay muchas viviendas Y bueno, afortunadamente Gente le extendió la mano Así que le dijeron a este migrante ecuatoriano Quien lleva a su esposa A una niña y un niño Su familia completa No te vamos a dejar Hasta que tú te recuperes Vamos a continuar nuestro camino Vamos a la Ciudad de México Y luego al norte del país Hasta aquí mi reporte Lucía, antes de que te vayas Es importante entonces Recalcar que no se trató de un secuestro como tal Estaban retenidos dentro de las instalaciones de migración Definitivamente Ellos entraron por la costa Chiapaneca Posteriormente los trasladan a Tuxtla Gutiérrez Y con la promesa de que les arreglarían papeles Para que continuaran su camino Sobre territorio mexicano Los trasladaron a las instalaciones de Berriozábal Y bueno, se desesperaron Pasaron 20 y 25 días Y no tienen respuesta Bueno, lamentablemente Esta situación continuará Mientras que las autoridades No hagan algo Por resolver esta situación Del permiso para que ellos puedan transitar Muchísimas gracias Lucía Por tu reporte Buenas tardes Muy buenas tardes Terrible este tipo de situaciones Que cada vez Se agudiza más En todo México No es exclusivo Del estado chiapaneco O de los estados Que se encuentran en la frontera Con Estados Unidos El problema de la migración Ya se está extendiendo también A otros estados del país Incluso en la Ciudad de México Viri Ya hay lugares Hay parques En donde se han instalado Los migrantes En espera de que les Reordenen O les den Más bien la documentación Necesaria Para transitar Libre Y legalmente Por el país También En el Estado de México En la Ciudad de México Están viviendo A una Una crisis Migratoria Bueno vamos a otro tema Tenemos Hoy Una entrevista Muy interesante Tenemos en la línea Telefónica Al diputado Rommel Pacheco Y es que hoy Se aprobó Una iniciativa Que es muy importante Y que fue Puesta Fue propuesta Por él Primero en Yucatán Y ahora en la Cámara De Diputados Federal Pero que mejor Que nos hable El que tal Diputado Muy buenas tardes Buenas tardes Fernando Y Viridiana Un gusto platicar Contigo Pues ayer tuvimos Una sesión Bastante Larga Interesante En la Cámara De Diputados Donde estuvimos Votando Cuatro dictámenes Constitucionales Uno de ellos Que es por el que Estamos hablando El día de hoy Que fue la ley 3 de 3 Que Yucatán Fue uno de los Promotores De esta ley De esta iniciativa Donde lo que no se quiere Es que violentadores Violadores Acosadores Que deban la pensión De sus niños Pues puedan tener acceso A algún cargo público Esto es en materia De suspensión de derechos Para ocupar un cargo público Y pues es modificar Y se modificaron Los artículos 38 y 102 De la Constitución Así que creo que es un gran avance Para erradicar Pues la violencia Que existe Contra las mujeres Y no queremos Violentadores Con cargos públicos Y estos son Para presidentes De la república Diputados federales Senadores Secretarios de estado Gobernador Presidente municipal Regidores O síndico Así que Creo que es importante Y declara Que las personas Deudoras Alimentaria Morosas Pues tampoco Pueden formar Parte de un cargo público Por supuesto Diputado Porque luego Este tipo De personas Que tienen Compromisos Por decirle así Con las familias Que dejaron Luego Se escudan En el fuero Constitucional Para incumplir Con estos compromisos Con estas obligaciones Más bien Así es Claro Quiero ser un poquito Puntual y aclarar Que tiene que ser Con sentencia firme Estas acusaciones No puede ser Solo una Una acusación De decir que Levantó una denuncia Nada más Sino ya tiene que tener Una sentencia firme Para que no se pueda Utilizar de una mala Manera O estrategia política Para el tema Electoral Pero que ya está Con una sentencia firme Ya ninguna persona Que tenga Ya estas acusaciones En sentencia firme Va a poder formar Cargo y parte Y bueno Y un gusto Que desde Yucatán Se creó En el Congreso local Yo lo retomé Y lo estuve trabajando Junto con la Comisión De Puntos Constitucionales Y ya se sube A rango Constitucional Ahora lo que va a pasar Con esa Y con las otras Que te voy a estar Platicando ahorita Es que Por lo menos Diecisiete estados Diecisiete congresos Locales La prueben Y ya con eso Ya se le daría Trámite Para publicarla En el diario oficial Y a la gente Que nos está escuchando Y sobre todo A las mujeres Que tomen en cuenta La ley general De acceso De las mujeres A una vida Libre de violencia Que la lean Que se acerquen Porque ahí les va a dar Mucha más Herramientas Para poder Defenderse Si están en algún tipo De Sufriendo algún tipo De acoso O están vulnerando Sus derechos En ese sentido Diputado Con esta ley Que se aprueba Que por cierto No tuvo votos En contra Aunque si hubo Veinticinco Abstenciones Pero bueno Significa un gran avance En el tema De justicia Para las mujeres Que prácticamente Eran Desamparadas Por la autoridad Así es Fueron 455 votos A favor Y veinticinco Abstenciones Que la verdad Me extrañó Que esos 25 No fueran A favor Hubieron Algunos diputados Que a la hora De posicionarse Estuvieron en contra Yo no le veo El en contra Donde decían Que lo pudieran Utilizar En su contra En el tema Cuando se quisiera Postular Pero yo digo Si no tienes Nada que temer Nada que opulcar Y estás haciendo Las cosas bien Pues no tendrías Por qué Tener Temor En ese sentido Y ayer Aprovechando la llamada E informarle un poquito De lo que estuvimos haciendo Yo soy un gran defensor De los animales Un gran defensor Del bienestar animal Y justo Ayer también Hubo una 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 votación Importante Que fue Reformar La fracción Veintinueveg Del artículo Setenta y tres Constitucional En materia de bienestar animal Y trato digno A los animales Yo la verdad Lo que había propuesto Aparte del setenta y tres Era Era el cuarto Constitucional Para ya Elevarlo A A la denominación Animales Sintientes ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy Un gato Un perrito Que tú tienes en tu casa Es considerado Prácticamente como un objeto Y al elevarlo A animal Sintiente Pues ya tiene Derecho A más Derechos Pero esta 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 modificación Al artículo Sesenta y tres Da pie A poder Legislar En este tema Entonces es Como el parteaguas Es el inicio Para que en un futuro Ya se puede Legislar En el país Más o menos Siete Siete estados Ya tienen Esta denominación De bienestar Animal Pero creo que es muy importante Y pues como bien saben Siempre apoyo a los A los A los animales A los animalitos Y creo que eso daría Un mayor herramienta Sobre todo Para cuando Un juez Tuviera que Emitir Una orden Cuando vemos que algún animal Está abandonado Está sufriendo Pues eso Esto ayudaría mucho A fortalecer Este marco También tuvimos La reforma Al artículo diecinueve Constitucional En materia De prisión Preventiva Oficiosa Por tráfico De armas Y algo Que llama La atención Y que si tú Lo leyeras En una noticia A lo mejor No sabrías De qué estás hablando Y hasta Podrías tomarlo Un poco cómico Pero fue La reforma Veintiocho Y setenta y tres Constitucional En materia de Regulación De actividades En el espacio Ultraterrestre Así como se Escucha Ultraterrestre Pero ya Se está Legislando En este sentido Y aunque uno Dijera Que no Estamos En esa época Pero sí Va a ayudar A tomar en cuenta Que la comunicación Ya muchos A través del satélite Y en otro sentido Va a ayudar Muy bien diputado Pues le agradecemos Mucho la comunicación Nos vamos a enlazar Después En otra ocasión Con usted Para que platiquemos Sobre este último punto Porque sí La verdad es que es Bastante interesante Mientras tanto Gracias Gracias por tomarnos Las llamadas Y estaremos en contacto Hasta pronto Un gusto Un abrazo Que estén muy bien Abrazo diputado Muchas gracias Pues es un gran avance Para las mujeres Una muy buena noticia Justicia Es hora de justicia Vamos a hacer una breve pausa No se vaya Dos de la tarde Con veintiocho Tenemos más Vamos a hacer volver Las noticias Las noticias Las historias Y las denuncias Están en la calle Y Felipe Alamilla Las hace visibles Ya basta de tener corruptos Esos parásitos Esos bandidos Que tenemos Ya no deben De estar aquí Un espacio abierto Para que tu voz Tenga eco Y tu denuncia Sea escuchada Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce Veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce Veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto Diario de Chiapas Punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Las noticias impactan Sorprenden Y fluyen rápidamente Desde temprano Siempre en busca de la verdad AM Diario Noticias cercanas a la gente AM Diario No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto En punto de las seis de la tarde A través de todas las plataformas De diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Más música en tu radio Más música en tu radio Más música en tu radio Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa del sureste Somos Diario de Chiapas En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia Médica Por el diario de Chiapas Estamos de vuelta Gracias por continuar con nosotros Oiga ya se nos estaba pasando Invitarles a que disfruten De un buen café Recuerden que a cualquier hora Es muy buen pretexto Para disfrutar de un buen café Y que mejor que sea Street Black Coffee Que es un café de altura Con granos 100% arábiga Así es Y además este café Proviene de la finca San José Que está ubicada En el municipio de Monte Cristo de Guerrero Por lo que el sabor Está garantizado Es una empresa chiapaneca Que produce Comercializa el café Y además lo exporta Usted lo puede encontrar Aquí en Chiapas En México Y ya en varios países Del mundo Así que usted no se puede perder Ni la oportunidad De perder este exquisito café Y es importante que sepa Que para los conocedores De un buen café Que su aroma Y su sabor Están perfectamente Equilibrados Para hacer una bebida Deliciosa Así es Y si usted quiere conseguirlo Lo puede encontrar En la página de Facebook Que es Urban Chiapas Coffee Ahí pueden indicarle Donde comprarlo Pero también lo encuentra En todas las sucursales De los restaurant dips Que hay en el estado Recuerde que el café De Chiapas a diario Es Street Black Coffee Así es Y hablando de buenos sabores Y hablando de buenos sabores De cosas deliciosas Y que nos ponen muy felices Aparte del café Son los tacos Hoy 31 de marzo Es día del taco Y aquí ya disfrutamos Como lo dijimos Al principio De unos Deliciosos tacos De la coca Que bueno Exquisitos Pero bueno ¿Cuáles son sus favoritos? Háganoslo saber A través de las redes sociales Aquí la nota De cómo se celebró El día del taco Como cada 31 de marzo Hoy se celebra El día del taco Aunque en México Siempre es hora de tacos Como desayuno Antes de irnos a trabajar Y enfrentar el día En la tarde Como combustible o antojo O hasta en la madrugada Para cerrar Con broche de oro La jornada Los encuentras En los restaurantes En las fondas En los puestos de la calle Y hasta en las bicis Que recorren la ciudad Con una canasta Repleta de tacos Pero sobre todo En las casas No existe Casa mexicana Donde no se coman tacos Un día sí Y el otro también Para celebrar Queremos compartirte Nuestra colección De taquitos caseros Sabrosos Nutritivos Y representantes De nuestra cultura Ya lo dijo Elena Poniatowska En el último guajolote Todos le entramos A la taqueada Todos comemos tacos Y nos chupamos Los dedos Porque están siempre De chuparse los dedos En Chiapas No es la excepción Y todas las taquerías Hoy Se encuentran abarrotadas Ante las promociones Que ofrecen Los restaurantes Dedicados a esta especialidad Sí, muy bien Gracias a Dios Ha estado muy concurrido El negocio Pues es ya Nuestro quinto año Más o menos Celebrando el día del taco Y gracias a Dios Y hay respuesta A la gente Sí, sí La verdad que sí Es un incremento De un 40% Más o menos Es un orgullo La verdad De esta labor Que generamos Es una labor Que nos enseñaron Nuestros padres Ya desde 1990 Está el negocio Y sí Ha sido bastante Bastante Redicuable Gracias a Dios Y se le pone Mucho amor Pues que los esperamos El taco Es algo que nos distingue Como mexicanos Es una comida Muy regional Este Pues los esperamos Acá todos los días De 7 de la mañana A 3 de la tarde Así que ya sabes Hoy Día del taco Muy buen provecho Para Diario Media Group Itzel Grajales Buenísimos Buenísimos los tacos No importa el sabor El ingrediente La tortilla Incluso Porque hay tortilla Blanca Amarilla La azul La azul también No, 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 no No importa El taco Es delicioso E incluso Los turistas Que vienen De otros países Vienen Y llegan A comer tacos Delicioso Por supuesto El que venga A Chiapas A México Tiene que venir Y probar Unos buenos tacos Pero sabes que Un taco El secreto del taco Es la salsa Y como agarras El taco Con dos deditos Con el meñique levantado Con doble O una sola tortilla Como sea El taco Es delicioso Delicioso Vamos a otro tema Fíjese que hace Algunos días José Luis Sánchez Huerta Que aquí en Tuxtla Gutiérrez Es conocido Como Guerrero Zulu Denunció Una presunta Negligencia Médica En contra de su hija Como va este caso Vamos a enlazarnos Con nuestro compañero José Salazar Quien nos actualiza Sobre el tema ¿Qué tal José? Muy buenas tardes ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes Te saludo con aprecio Bueno José Luis Sánchez Una vez más Dio una rueda de prensa Y esto para informar ¿Cómo va el avance? Esto sobre el lamentable Hecho de una mala Práctica médica A la hora de atender El parto de su hija La que la Quien lamentablemente De acuerdo a su papá Pues perdió la matriz Por la complicación Fernando A ella le dejaron Casas En el interior Al hacerle la sutura Y posteriormente Fue regresada Al hospital Tras ese lamentable hecho Pues la joven Perdió la matriz Y hoy está recibiendo Terapias Para todo este proceso Dice su padre Que ella se levanta Muy desesperada Y por las noches Y bueno Le entregaron un informe Pero escuchemos Lo que nos comenta José Luis Pues Mire usted Sería muy conveniente Y sería un acto digno Que en lugar de tratarnos así Pidiéndonos Que ya no pierdamos Nuestro tiempo Pidiéndonos que ya lo superemos No se trata de superar Mi hija está dañada emocionalmente Eso ya será cuestión De los tratamientos Que le demos A través de un psiquiatra Que reconozcan Que cometieron un error Y que al menos Pidan una disculpa Una veja Nosotros No estamos hablando Ya de que nos reparen Un daño económico Yo ahorita he tenido Que gastar Eso no importa Yo lo que quiero Es que mi hija Esté bien Pero al venir Y recibir un informe Así Tan grotesco Tan engañoso Tan simulado Eso también es una ofensa ¿Sí? ¿Qué le puedes decir? La operó El doctor fulano Y él es el responsable ¿No? Pidan una disculpa Señor José Luis En ese sentido Pues nos mostró Un documento En el cual Se utiliza Un lenguaje técnico Específicamente Para el doctor En este A través de este Le dieron un informe Pero no especifica El informe Que están atendiendo La queja O que el arbitraje médico Pues ya recibió Esta denuncia Para dar atención A esta lamentable situación Como ustedes escucharon Pues el padre Está preocupado Pero simplemente espera Que esta terrible situación No se vuelva A repetir Y sobre todo Si existe alguna sanción Que se llegue Hasta el fondo Para que no se permitan Estos malos tratos En el En el que era Anteriormente El hospital Gómez Maza Que hoy atiende A mujeres que dan La luz Mi querido Fernando Caso Como seguramente Hay otros más Pero que no se llegan A conocer Y bueno Ya veremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta denuncia Que hace José Luis Sánchez Huerta Que como decíamos Es conocido aquí En Tuxtla Gutiérrez Como Guerrero Zulu Muchas gracias José Estaremos en contacto Te mando un abrazo fuerte Muy buenas tardes Buenas tardes Oiga Y en otras noticias Queremos enviar Una felicitación Muy especial En nombre de todo El equipo Que hace posible Chiapas a diario A uno de los pilares De esta gran empresa Nuestro jefe El doctor Gerardo Toledo Coutinho Quien recibió el premio Del diputado Fidel Álvarez Toledo Quien agradeció Por el reconocimiento A la revista Mujeres Chiapas Esfuerzo familiar Por más de cuatro décadas Muy buenas noches Tengan todas Y todos los presentes Para mí es un gusto El poder Poder recibir Este galardón Tan importante A nombre del licenciado Gerardo Toledo Coutinho Y ¿Qué les puedo decir? Ya Mucho se ha mencionado De lo difícil Que es Emprender El poder Generar Y consolidar Una empresa Como muchas Y muchos de ustedes Con su esfuerzo Y dedicación Lo han logrado En el caso Del diario de Chiapas Es una empresa Que durante Más de cuatro décadas Ha estado Enfocada En En promover Y en comunicar A la sociedad Chiapaneca Los sucesos Que acontecen En el día a día Y que Ha sido Un esfuerzo Familiar Iniciado Por mi abuelo Don Enrique Toledo Esponda Continuado Por su hijo Jorge Toledo Coutinho Y Que desde hace 15 años El licenciado Gerardo Toledo Junto con su hermano Señor Rogelio Toledo Han Conducido Esta empresa Esta empresa Familiar Esta empresa Con mucha Educación Con mucho Esfuerzo Que también Ha tratado De innovar Y de adaptarse A las nuevas Tendencias Que hoy en día Se requieren Para poder Comunicar A la sociedad Chiapaneca Así que Muchas gracias A nombre Del licenciado Gerardo Toledo Por este galardón Y muy pronto La plataforma Nacional de transparencia Va a tener Un buscador Especializado En temas Relacionados Con el género Marco Alvarado Tiene los detalles De esto Muy pronto La plataforma La plataforma Nacional de Transparencia Tendrá un buscador Especializado En temas De género Con lo que Espera Fortalecer El derecho Del acceso A la información Para los sectores Vulnerables Por eso Estamos promoviendo El buscador De género En la plataforma Nacional De transparencia Esto Posibilitará Información Pormenorizada Y desagregada La idea Es que este Contribuya A cerrar Brechas Que impidan A mujeres A niñas Ejercer Plenamente Sus libertades Informativas Además Hará visibles Las distintas Realidades Y violencias Que atraviesan Los grupos En condición De vulnerabilidad Específicamente A las mujeres A las personas De la diversidad Sexual El consejero Presidente Del Instituto De Transparencia En Chiapas Recordó Que actualmente Hay 10 buscadores Temáticos Integrados A esta plataforma Así que Añadir Uno Con perfil De género Es un paso A más Para cerrar Las brechas Que impiden A los sectores Vulnerables Ejercer Plenamente Sus libertades Informativas Así que Esta nueva opción Se encuentra En la etapa De los pormenores Y pronto Podrá ser utilizada Por toda la población Para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado Vamos a hacer Una breve pausa No se vaya Continuamos Con más información Cuando te activas Te liberas Actívate 30 minutos 5 días De tu semana Conoce más En liberate.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas El mundo El mundo de los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos Muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos Los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia ¿Tienes una denuncia Para nosotros? Escríbenos En nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos A nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Economía y mercados Objetividad Inteligencia Productiva Y análisis Socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas Las noticias ocurren ahora En este instante Y al inicio De cada jornada Al final del día Queremos informarte mejor En vivo Al aire Y en línea Chiapas Echo Y tu denuncia sea escuchada La información está en constante cambio Y nosotros también Al terminar el día Infórmate en el mejor espacio informativo Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros Lunes a viernes Al terminar Hechos con Javier Alatorre Recorra Astrica uno Gracias por continuar con nosotros Estamos en la recta final Y es momento de la información nacional Y fíjese Al más puro estilo Del viejo PRI Elige Morena A los nuevos consejeros Del INE Desde la Cámara de Diputados Luis Carlos Silva Nos tiene Todos los detalles Muy buenas tardes Luis Adelante Hola Viri Gracias Buenas tardes Buen inicio De fin de semana Y de vacaciones Para muchas personas Allá en el estado de Chiapas Efectivamente Al estilo del viejo PRI Ese que Daba los albases Los albazos Cuando ocurrían las vacaciones O cuando estaba la gente Pues descansando En la madrugada De este viernes Se eligió A la nueva titular Del Instituto Nacional Electoral Quien va a sustituir A Lorenzo Córdoba Vianero Que deja después de nueve años El organismo Electoral En medio de las críticas Y sobre todo De los cuestionamientos Por la gran cantidad De errores Y sobre todo De recursos Que derrochó El INE En los últimos nueve años Junto con Ciro Murayama Uno de los consejeros preferidos Precisamente De Lorenzo Córdoba Hoy se elige A Guadalupe Tanei Zabala Que será su sucesora A partir del día de mañana Si te parece Vamos a escuchar Como lo planteó Desde Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Escuchamos Si este El INE Nos dice Que no se puede Decir Ni un voto A los corruptos Ya vemos Qué hacemos Por lo pronto Ya no voy a decir Ni un voto A los conservadores Haciéndole caso Ahora es Ni un voto A los corruptos Porque ya sería El colmo Que no los tocáramos Ni con el pétalo De una rosa O que Les aplaudiéramos O que siguiéramos Como antes Que robaban A manos llenas Y no perdían Ni siquiera Su respetabilidad Ni modo Que si son corruptos Se enojen Porque se les dice Corrupto Más Haciéndole tanto daño Al país Porque es un asunto Público ¿Cómo el presidente No va a hablar de eso? ¿Cómo? Viria Auditorio Las palabras De López Obrador Trolantes Desde Palacio Nacional Ante los cuestionamientos De los medios De comunicación Finalmente te informo Que a pesar de estas circunstancias Será cuestión de minutos Para que llegue La nueva dirección Del Instituto Nacional Electoral Y se escriba Una nueva historia En la política De nuestro país Que pases un excelente Fin de semana En el reporte Un abrazo Desde la Ciudad de México Muy buenas tardes Excelente fin de semana Luis Carlos Silva Feliz Día del Taco También allá Que hay Muy buenos tacos En la Ciudad de México Nos vemos y escuchamos El día lunes Y bueno Es que también En este tema De los pronunciamientos Del presidente Se viola El principio De equidad El presidente No debería estar Pidiendo Votar por uno O por otro El partido Que sea Él debe actuar De una manera Equitativa Porque él gobierna Para todos los mexicanos No gobierna Para un grupo O para un partido O para si le cae bien Alguien o no le cae bien Otra persona Él debe gobernar Para todos Debe tener una postura Neutral 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 Claro Debe ser Neutral Bueno Aquí como siempre Le hemos recordado Y se lo hemos informado Le hemos estado dando Seguimiento Al tema Del niño Damián Un tema Que no vamos a soltar Vamos a llegar Hasta las últimas Noticias Que se generen En torno A este caso Y hasta Obviamente Hasta donde los familiares De Damián Pues informen Y precisamente Es lo que vamos a hacer Esta tarde Vamos a comunicarnos Con el señor Rigoberto Que es el abuelito De Damián Para que nos Actualice Sobre este tema ¿Qué tal? Don Rigo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Amigo Fernando Y como tú bien lo dijiste Vamos a darle Seguimiento Hasta que eso Se sepa realmente La verdad Únicamente queremos La verdad Y que se haga justicia Así es Don Rigoberto Oiga pues Platíquenos Si va a tener una reunión Con la gente Que vino de México Ya se fueron Se reunieron Siempre otra vez Con ellos ¿Qué pasó? Sí El lunes Les dimos La bienvenida Ahí donde se esperaron Ellos Nos reunimos Se les dio Los pormenores De la situación Como estuvo Se les entregó Parte de la carpeta De investigación Para que ellos La revisaran Y se estuvieron Haciendo acto De presencia En la fiscalía Todos estos días Ayer nos reunimos Nuevamente con ellos Ya para darnos Los pormenores Como había sido El avance Y llevan Un avance Bastante sustancial Nomás que se van Con un favor De boca Bastante ¿Cómo te diré? Decepcionados Realmente Porque Encontraron Muchas anomalías En el trabajo Que está haciendo La fiscalía Acá en Tuzca Bien Don Rigo Que Me decía Que se llevaron También algunas Pruebas Sé que hay que guardar Cierta Secrecía Por el mismo Tema Porque ellos Lo pidieron Para no Contaminar Las investigaciones Pero Según me decía Usted Llevan bastantes Pruebas De que Hay muchas Irregularidades Si como no Por ejemplo Se llevan El DBR Que supuestamente Aquí no lo podían Abrir Ya se lo llevan Para ver si realmente Hubo algún Algo que hayan borrado Porque Pues no se ve Claro Como te digo Ya tienen el DBR Ellos Se lo llevan A México Hoy salen En la tarde Se fueron A San Cristóbal Ayer Hoy salen En la tarde Y esperemos Que en el transcurso De la semana Pues ya Hay una aplicación De criterio Apegado a derecho Pues más que nada Apegado a derecho Más que nada Revisando El DBR Y yo les comentaba Oiga Y si ya borraron Algo ahí No se preocupe Usted Don Rigoberto Ya lo borraron Se va a ver también La forma Que lo habían borrado Y en el momento Y hasta Quién lo borró Porque Todo lo marca Pues ahí En el disco duro Que tiene esa cosa Si Don Rigoberto Así es Oiga Por otra parte Por fin Se comunicaron Representantes De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Con ustedes Platíquenos de eso Porque también También es un tema Importante Pues después de casi ya 50 días Hasta ahora Se volvieron Se comunicaron Más bien No se volvieron Se comunicaron Como de burla Amigo Este Fernando Como de burla Esto le comento A tus radioescuchas Y a toda la sociedad Chiapaneca Y que nos esté escuchando De que realmente Es como de burla Porque Ahora que ya Les entregamos el documento Pidiendo el apoyo De Comisión de Derechos Humanos Del Estado Al otro día Nos hablan Y nos dicen Que ya ellos En su momento Le habían dado Un espacio De investigación A la muerte Del niño Le digo Pero si a los 48 días Que estuvimos nosotros Haciendo acto De presencia Ante ustedes Para entregar El oficio No nos habían dicho Nada Y ahorita que ya Lo tienen en la mano Nos dicen que ya llevan Un pronunciamiento Por lo del niño Digo Eso es una burla Se puede decir Lo mismo De lo que hizo Patrino De entregarse Para aparentar Algo Que no correspondía A la realidad Pues no Porque como es posible Que ahora que ya Les llevamos el documento Pidiendo el apoyo De Derechos Humanos Lo dicen Que hace unos días Y ellos habían abierto Un apoyo Hacia nosotros Y eso es falso Eso es falso Totalmente Porque no se nos habían Acercado para nada Pero ahora Como ya tienen El documento De la mano Y estamos pidiendo Ahora sí Que se le dé Viabilidad a esto Y ya como que Sienten un poquito Que se les mueve Algo por ahí No porque Lo estamos documentando Muy bien De una vez Te digo Lo documentamos muy bien Tenemos el apoyo De un Ombudsman De la Ciudad de México Que supo del caso Y se dejó venir de allá Para apoyarnos Esta persona Es de la Comisión Nacional De Derechos Humanos De la Ciudad de México Pero es Trabajó Ah ok Hace 20 años 27 años Estuvo trabajando ahí Y supo del caso Del niño Y le conmovió mucho Porque también Él tiene un niño autista Y tuvo un problema similar En la Ciudad de México Entonces se dejó venir Hace como 15 días Y nos estuvo apoyando Nos estuvo orientando Y debido a la orientación Que tuvimos de él Es que metimos ese documento A la Comisión Estatal De Derechos Humanos Del Estado de Chiapas Y la metimos también En San Cristóbal Para la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y le giramos de una vez Oficio A Rosario Barra de Piedra Para que esto Pues realmente camine Y ya no seamos una burla Aquí en el Estado Porque realmente Lo que querían Era que mi niño Quedera como un número más Amigo Fernando Sí, claro Oiga, don Damián Quiero aprovechar Esta parte Esta última parte Que usted señaló De que esta persona Que viene de México Tiene un niño Con trastorno autista Autista Y resulta Que el caso Del niño Damián De su nieto Ha unido A las familias Aún más Que tienen pequeñitos Y pequeñitas Con autismo Se ha formado Una comunidad Increíblemente Más fuerte Y que también Están buscando Además de apoyar El caso de su nieto Están buscando Apoyo también Para ellos No te imaginas Cuánta gente Se nos ha acercado Fernando En serio Hicieron un mural Fíjate En la plaza Plaza Solo No sé cómo se llama Plaza Cristal Ahí pues En Plaza Cristal Yo vi ese mural También Sí Y ahí están tratando Que apoyo a Damián Que ayuda para Damián Puta y qué bueno Que les movió El sentimiento A la gente Porque realmente Los niños con autismo Requieren mucho apoyo Mucha ayuda Y sobre todo Sensibilidad para tratarlos Yo no sabía Que mi niño era autista Hasta hace año y medio Pensábamos que era rebelde Pensábamos que era Cosa de su carácter Pero no Son unos niños Súper cariñosos Súper inteligentes Pero también tienen Sus deficiencias Sus corajitos Sus cosas que no les gusta El ruido Muchas cosas Y hay que comprenderlos Comprenderlos Y comprenderlos No queda otra cosa Más que comprenderlos Y darles cariño Porque es lo que requieren ellos Así es Don Rigoberto Bueno pues Muchas gracias Por habernos tomado La llamada La próxima semana Nos vamos a volver A comunicar con usted O con los padres Con quienes ustedes dispongan Y le daremos Seguimiento al tema Mientras tanto Muchas gracias Por la llamada Don Rigoberto Muchísimas gracias A ti por favor Y gracias por todo el apoyo Gracias Gracias Que pase buenas tardes Igualmente Y bueno Pues así llegamos Al final de este Noticiario Así es Fer Recuerden que el día lunes Los esperamos Con toda la información Información de último momento Las noticias de Chiapas De México Y el mundo En punto de las dos Por el noventa y siete siete A disfrutar las vacaciones Con los pequeños en casa Los que se van de vacaciones Que lo disfruten Con mucha precaución Mucho cuidado Y aquí nos estaremos viendo Para informarles Nosotros precisamente Le hemos presentado Las noticias Ahora usted tiene El poder de la información Que tenga un excelente Fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!